Quiero perderme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro quién eres tú Como un tatuaje vivo Imprignarme en tu sed No volarme de ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que brilla muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame Que en mis labios hallarás calor Siénteme Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Quiero ser esa locura Que brilla muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que brilla muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor